¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estoy grabando? Sería un poco raro, así que... Bueno, espero que no me pase ningún vídeo, pero de vez en cuando el servidor hace reformas, entre comillas, vamos a ponerlo así. Para quitar los hacks, no hay muchos, básicamente no hay porque lo hacen cada dos por tres. O sea, eso es lo malo y lo bueno, entre comillas. O sea, podréis jugar aquí que no vais a ver a nadie con hack. A nadie. A nadie, a nadie, o sea, en serio, a nadie, no vais a ver a nadie. ¿Por qué? Porque están cada dos por tres en mantenimiento. Lo hacen cada tres días en mantenimiento. Bueno, hay un crítico, ya os he dicho que hay objetos que te hacen pegar crítico y cosas así. Bien. No sé si arriesgarme y hacer una especie de... Ya veréis, ya veréis lo que voy a hacer ahora. Bueno, pues eso, el mantenimiento también me parece bien. Además, cada dos por tres... Cada dos por tres actualizan el juego y le meten nuevas cosas, le meten nuevos objetos, o sea, está muy bien. Y veis, bueno, todo esto son los baules que tenéis o lo que tenéis lleno. Bueno, yo me lo solía organizar y me lo iba a organizar en un show. Me lo voy a organizar cuando termine el juego, porque si no, lo mismo de siempre. Perdí de tiempo y no quiero. Llevaré cinco minutos grabando y voy a poner que llevo un poco. Son y 22, así que me quedaría... Bueno, lo voy a quedar y 40. Vale, vamos al lío. Bien, espero que Migechu y... Y Sauroscraft se pongan rápidamente a mi nivel, aunque tengan que jugar un poco sin grabar. Que eso tenéis que entender que es normal jugar un poco sin grabar, sin grabar. Porque hay cosas de cualquier tipo de juego, de rol, que no merecen la pena verlas. Imaginaos que os la ponemos a ver. No merece la pena. Y esto a lo mejor tampoco me desearía mucho la pena. Pero ver pelear aquí a mí y cómo sube nivel y cómo recojo las cosas es interesante. O sea, a mí me gustaría ver. O sea, veo a alguien pelear sin parar y eso me gusta. Bien, y como os he dicho, aquí tengo todo mi inventario. Ahí todo mío, todo mío, todas las opciones, todo, todo, todo. Bien, aquí para volver. Algo para mí. Mira, 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 esto me ha tocado la misma camiseta que tengo. Mejorada más 3. Ahí lo veis. No lo veis, pero pone camisa de las sombras más 3. ¿Qué significa? Cuando lo tengo toda la armadura, incluida la espada creo, más 4, me sale una adita aquí. Y la espada brilla. Bueno, con tener armadura creo que me sale la adita. Y es como que tengan cuidado conmigo, ¿no? Si la tengo más 15 ya ni te cuento. Bien, esta que me da. La camiseta normal, sin mejorar, me da 40 defensas. Y mejorada, 40 más 7. Así que la voy a cambiar. Y ya está, ya la he cambiado, oye. Voy a meter las opciones aquí. Esto iba, he dicho que lo iba a hacer, ¿verdad? He dicho que lo iba a hacer después, pero es que me va a venir más a mano así, que nada. Algo más que meter. Bueno, esto es un vial, que no, 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 no. Y ahí. Tengo 23 de estas y 20. Esto, simplemente tengo 23. Ojito a lo que voy a decir. Con lo que me han dado de las misiones, o sea. Flipadlo. Bien, vamos a ir, vamos a ir al lío. Venga, va. Dios. Podemos con 4, chicos. Venga, va. Vamos con 4, que seguro que puedo. Pero por si acaso, oye, por si acaso. Voy a tener aquí el inventario abierto. ¿Sabes? Por si las moscas, oye, me falta más a la ovita. Ey, ¿por qué no la haces, tío? Atácale. Vale, vale. Es que me la había cargado todo un golpe y... Bueno, pues esto de aquí que estáis viendo, que digáis, que estáis diciendo, vaya masacre, tío. No es una masacre ni de broma. O sea, chicos, es una masacre... Podríamos hacerla yo en diferentes sitios puedo hacer masacre alta. Y cuando ya veréis que cuando nos vayamos al templo os va a gustar mucho porque no vais a ver más colores en la pantalla porque no se va a poder. Es decir, entre mis habilidades, la habilidad es de Miguel, que no vamos a parar. Y que... Imaginaos ahora, ¿veis? Que yo puedo lanzar... Solo tengo una habilidad y la lanzo medianamente rápida, ¿no? Imaginaos eso, multiplicarlo por 4. Más que vamos a tener todo esto lleno de habilidades y habilidades que podemos combinar. Es decir, puedo tocar una, después la otra, después la otra. Y así que hago una, acaba, hago otra, acaba, hago otra. Y así que el tiempo. Entonces vais a ver a mí, a Soverexcraft, al Nigechu, todo el tiempo sin parar. Incluso, a lo mejor se apunta con Toy, o incluso se apunta Sky, que ya he dicho que a lo mejor se apuntaba. Depende. Ya os he... No sé si os conté, o os comenté que era difícil coordinar todos un día y decir, venga, va, este día, tal. No tenemos tanto tiempo libre. O sea, a veces sí, pero tenemos tiempo. A lo mejor yo puedo jugar a tal hora y tengo dos horas para jugar, pero justo a esas horas el Nigechu está... O estudiando, o cualquier otra cosa. Ya sabéis que vamos al instituto. Así que, es lo que toca, tío. ¡Dios! Si no estudiamos, luego no jugamos. Esto es como si queréis más vídeos. Si queréis más vídeos, pues tenemos que estudiar todavía más. O sea, gastar más tiempo en estudiar, por así decirlo. Invertir más tiempo en el estudio y luego invertir más tiempo en lo que es jugar. Hasta tal punto que sería terminar de estudiar, jugar. Jugar, terminar de estudiar. Así todo el tiempo. Uy, mirad a ese. Bueno, ahí estaría un caballo. Desaparece porque tengo la vista puesta en corta. Así que... Cuando... Bueno, ¿habéis visto que se me ve mi nombre? Sí, mirad. Si no os gusta que los nombres de los animales o las cosas se vean, se pueden modificar. Les podéis poner que se vea muy poco. O sea, que se vea muy... Apenas muy levemente, que se vea casi... Casi no se vea, que parezca invisible. O incluso le podéis poner que se vea de otro color. Creo que se podía hacer. O hasta que no te acerques mucho hacia una cierta distancia que no lo veáis. Por ejemplo, a esta. A mí me gusta así, tal cual. Bien, voy a tomarme otra poción de maná. Que es lo único que me falta. Vida, no sé por qué le vas a la estatía que no me quitan nada de vida, tío. Bien, vamos a seguir matando. Ya soy casi nivel 11. Vamos a ello. Bien, ahora os voy a comentar una cosa de las armaduras. Vamos. Venga, que atreve. Vamos a por este. Voy a tomarme otra poción. ¿Veis que no paro de tomar las pociones, verdad? Eso, mira, 680. Mira lo que me ha soltado. 680, o sea. Y los otros me sueltan 4. Bien, pues lo he dicho. Las armaduras, por ejemplo. Imaginaos que la camisa la puedo llevar hasta el nivel 17. Que supuestamente... Ah, no, perdón. Hasta el nivel 12. ¿No? O el 11. Vamos a ponerlo más cerca. Hasta el 11. Bien. Esa armadura que he cogido que habéis visto que estaba tan exagerada era de... Titán. Las armaduras de Titán como no son más... Como más robustas o más con puches o cosillas así. Hasta un punto. Bien. Habéis visto que acabo de coger un casco. Los cascos... Yo llevo casco. Llevo una cinta y no se me ve. Hasta que no seáis un nivel... No sé por qué. No se os ven las cosas. No se os ven los objetos. Los cascos. O sea, no se os tapa la cara y eso es lo que mola. Pero bueno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien. Pues imaginaos que la armadura, la camisa, la puedo tener hasta el nivel 11. Que la podría seguir teniendo hasta el 12 o el 13. Oye. Pero hasta el 11 me dice que ya me podría cambiar. Bien. Ahora lo veo esto en verde y significa que me da menos experiencia. Me tendría que ir yendo de lado. Bueno. Esto es mucho dinero. Sí. Sí. Si la camisa me la pudiera cambiar al nivel 11, podría llevar una camisa de azul y los pantalones y la ropa que llevo. ¿Por qué? Porque imagínate que mis botas solo me las puedo quitar cuando sea nivel 15. Y la camisa 12. ¿Qué pasa? Que me puedo cambiar la camisa, me pongo una de más nivel y así ya tengo más armadura. Aunque no... Aunque el conjunto sea un poco chungo, ¿no? O sea, imaginaos. Azul, rojo, amarillo, ¿no? Aunque el conjunto sea un poco raro, puedo hacerlo. Pero obviamente ahora mismo creo que no me puedo cambiar de nada. Voy a verlo. A ver. Esto me lo puedo quitar al nivel... No lo dice. No lo dice, tío. Ah, sí, al nivel 10. O sea, ya me lo puedo quitar en las manos. Esto al nivel 12. Esto al nivel 11. Al nivel 11 y al nivel 12. Me voy a quitar casi todo menos las botas. Y creo que voy a ir a quitármelo hoy. Puesto que antes compré la armadura y no lo visteis. Es una pena. Así que me vais a ver en directo comprando una armadura. ¿Veis esto de aquí? Que están todos aquí... Todos guays. Bueno, eso sí, todo ahí. Eso de ahí es una mascota. Pero... Se compra con dinero real o os podéis morir para comprarla. Bien, pues eso de ahí está ahí porque hay un... Hay un mercader ahí que le das un objeto y le dice... Véndemelo por... 10.000. Por ejemplo. Por decir una cosa. Supuestamente sería 9 millones o algo por el estilo. Lo más normal. Pero imagínate que tú eres del otro mundo y le dices 10.000. ¿Vale? Pues tú le pagas al tío que hay ahí una comisión que sería el 10% y el tío te lo pone a vender. Y tú te acuestas a dormir y al día siguiente o a los dos días te conectas. Y dice... Llega un mensajito aquí y te dice... Te lo han comprado. Guay. Llegas a él. Lo coges y coges tu mensajito. Perfecto. O sea, es una pasada. Tú imagínate que yo tengo todos estos objetos. Pues se los doy todos y... Ya vendré cuando estén todos comprados. Bien. Me voy a comprar todo en las botas, ¿no? Estas son las botas que no me podía comprar. A ver. No. Hasta aquí. Son las botas. Esto. Me voy a comprar. Esto también. Esto también. Y eso también. Muy bien. Lo compro. Ahí vais a ver el cambio ahora. A ver. Lo tengo que tener. Ahí. Muy bien. Puesto. Puesto. Y puesto. Uy. Ahí me veis. Molo más ahora. Bien. A ver si me quita algo. No me quita nada. No me quita nada. Si no la podéis poner y os habéis equivocado. Os pondría aquí algo rojo como que... Cuidado. Puedes tener deshonor o cualquier cosa así. ¿Vale? No sé si es deshonor. Pero no es bueno ponérsela. Te quita un porcentaje. Imaginaros. Si el arma te dice que quita dos mil. Pues a lo mejor en la realidad. Como no te la puedes poner. Pues te quita cien. Bueno. Ahí está la cosa. Depende de que arma te compres. Te sale bien o mal. Pero lo más lógico es comprarse la que te toca. Bien. Esta es para el nivel trece. Esta es para el nueve. Sí que me tendría que comprar. ¿Te compro una ballesta chicos? Bueno. Como no sé si queréis que me compre una ballesta. En el siguiente. Aunque me estoy especializando ahora mismo para dagas. Me puedo comprar una ballesta para que veáis como es. Y luego tendría dos ballesta. Así. Ataco de lejos. Me cambio de arma y ataco de cerca. Bien. Ey ey ey. Que quiero que me veáis cambiarme de armas. Así. Bien. A ver. Cambiarme de armas. En tres. Dos. Uno. Ya. Guau eh. Como mola más. Estas quitan ahora cuarenta y cuatro. Bueno. Aunque las otras diréis eh. Las otras quitaban ciente pico. En realidad las otras quitan treinta y tres. Lo que pasa es que. Treinta y tres. Más mi fuerza. Más el crítico. Más lo que le pongo aquí yo. Se hace bastante más. Entonces. Quito bastante más. ¿Veis? Por ejemplo aquí ahora mismo me dice que puedo quitar ciento veintidós. Tengo ciento veinticuatro de defensa. Y con golpe crítico. Puedo pegar ciento diecisiete más. O sea. Podría pegar ciento. Doscientos. Y digo. Me podría hinchar a vender todo esto ahora. ¿Veis? Me están tocando cosas más dos. Que me las han dado los élites. Solo esas. ¿Ves? Mirad. Aquí. Dice. Punto de penalización. Disminución de la defensa de 50%. Si me lo pongo. No tengo un 50% menos de defensa. Las botas no me las podía poner. ¿Verdad? Era solo eso. Sí. Bien. Pues me falta esto. La cabeza y las botas. Que le quedan un nivel. Vamos allá. Bueno. Aquí me han dado un montonazo de cosas. Que dice. Cristal de energía. Uy. Uy. Esto de aquí. Veis eso de refuerzo. Para coger las hojas. Se lo ponéis. Y en vez de cogeros una hoja. Cada media hora. Os coge 50 cada 10 segundos. Es una pasada. En serio. O sea. Yo eso. Bah. Me encanta. Quinientos de oro. Que no es mucho. Pero es algo. 630 de experiencia. Y un escudo. ¿Para qué? Bueno. Da igual. Me da mucha experiencia. Y encima de todo. Ya la he terminado. Bueno. Aquí tengo un montonazo. De misiones. Que voy a ir a ella. ¿Cuánto? Aquí podéis ver vuestro punto de habilidad. Yo tengo 7. Más o menos. Yo os recomiendo que vayáis a vuestro maestro. Que lo podéis ver. Haciendo el mapita. Y os ponéis por encima. Y hasta que no veáis. Maestro. Y de lo que seáis. En mi caso. Maestro. Maestra ladrona. O maestro de ladrón. Hasta que no pase eso. Luego sabréis. Por donde es. Obviamente. Y aquí la Lorraine. Importante. Lo del evento. Ya os lo dije. Le pincháis a evento. Cofre del tesoro. Y ahí estaría lo del cofre que os dije anteriormente. Vamos a terminar la misión. Que no me deja. No me deja. No me deja, tío. A ver. Me alejo. Me acerco. Bueno. Eso me pasa por pincharle y cerrarlo. Así es que ya no quiere hablar conmigo, tío. Venga, va. No. No. A ver. Volver. La vuelta al día. No. A acertar. Y más de experiencia. Sí. Me pongo ahí en el mercaderista y pongo 100.000 hojas a, pues, 70 millones de monedas de oro. Que no sé ahora mismo cuál será el precio. Me tendré luego que meter en la mercader para ver por dónde están los precios. Porque varía mucho en cada servidor. Yo estoy jugando en Qatar, por cierto. Y entonces venderla. Entonces depende. A lo mejor os sirve. Si queréis ganar mucho dinero rápido y eso se os da bien, pues, os quedáis ahí y tal cual. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a terminar esa visión de ahí. No, no, no. Me ha fallado. Me ha fallado. O sea, todavía no estoy muy... Todavía no manejo muy bien lo del majo. Uy. No me deja, tío. Ey. No me deja. Guau, guau, guau. ¿Qué es eso? Topsi, tipsi, tapsi. Madre. Madre mía. Bueno, yo me alejo que... Ey, pero si es que tengo que ir para allá. La supuesta vez que me dice que la misión está aquí. A ver. Voy a buscarla un poco, eh. A ver si será aquí. ¿Ves? O sea, soy un máquina, eh. Chicos, incluso sin haberlo visto sabía que estoy llevando a una misión. Mira, sí. ¿Otro que me llama? Eh, vale. Voy a contestarle y me la llena. Eh. A ver qué dice. Mientras tanto, vamos a ordenar un poquito esto que me interesa. A ver. Vale, aquí las pociones. Así que... Esta poción para acá. Aquí. Bueno, a ver qué me ha dicho. ¿Quieres clan? Eh... Si quiero clan. Chaos, leyendo. Mmm... Chicos, ¿me podría unir a ese clan y luego salirme? Así que le voy a decir que sí. Voy a decir que sí. Bien. Eh... Cuando tenéis un clan o si os creáis un clan, os va a pasar esto como él, que le toca meter a gente al clan. Él a lo mejor no es el líder del clan. Vale. ¿Ves el diploma que aparece abajo? Grupo... A mí hablan en español, chavales. O sea, genial. A ver. Esto tiene que ser el grupo clan. Ey, 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 ey. Me lo salto. Me lo salto. Me lo salto. Me lo salto. Es que se iba a pensar que no quieran. ¿Qué pone en esa clan? Ya lo sé. Y no lo pone abajo, chicos. O sea, no te enteras. Y aquí con el ruido este la gente no me estará oyendo. Pero bueno. Que pinche en esa clan. ¿Quieres entrar en el clan? Ah, voy a entrar. La creación del clan. Ah, vale. Ya estoy, ¿verdad? A ver. En el clan. Conectado. Productor. Níder. Sí, ni un miembro. Ah, nada más quitamos él y yo. Oye, voy a preguntarle una cosa. Oye. ¿Sabes congelarme? ¿Sabes congelarme? Bueno, chicos. O sea, que sé que estaréis aquí un poco como... Tío, ¿por qué no haces esto luego? Pero imagínate que se desconecta, ¿no? Y me daría un poco de pena. Voy a alejarme un poco de aquí. De todos modos. Supongo que ahora se hinchar a meter a gente y luego mantenar. Sí, claro. Vale. Todavía no hagas nada. Eh... Todavía no hagas nada. No hagas nada. Vale. Lo que me interesa lo sabe hacer. Ya te avisaré. Ya te avisaré. Ok. De todos modos, chicos, me puedo salir y meterme en mi clan mejor. Pero... No sé por qué me dice que... Si me quedo con él, me lo va a agradecer. 11. 11. Voy a preguntarle a qué nivel pasando. ¿A qué nivel me congelo? ¿A qué nivel... ¿Nivel me recomiendas? ¿Recomiendas congelarme? El chico no sabrá que... El chico no sabrá que... Llega el 20. Ok. Bueno. El chico no sabrá que lo estoy grabando. Eh... A lo mejor luego se lo digo. Oye. Me está viendo. Eh... Al 20 te congelo. Al 20 me congela. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. Bien. Bien, chicos. Me ha dicho lo del 20 porque sabe perfectamente... Bueno, mirad qué mascotas, eh. Mirad, miradlas. ¿Habéis visto lo que habíamos visto ahí que hacía tanto ruido? Es eso. Eh... Que si soy chico o chica. Chico. Y le voy a decir que está saliendo en YouTube. Y estás... Eh... A ver qué dice. Y estás saliendo en YouTube. YouTube. Jajajaja. Estoy grabando. Estoy grabando. Estoy grabando. Grabando. Y te estoy... Eh... Estoy grabando. Bueno, ya. Le digo que estoy grabando y eso va. Bien. Vamos a ir al lío. Eh... A ver. Bueno, ahí está el miembro del clan. Esto... Como os estoy diciendo es... Para enseñaros un poquito. Eh... Y bien. ¿Qué tal si nos vamos afuera a probar? No va a pasar más. O más bien. ¿Qué tal si me voy al templo? ¡Mira el Migechu! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Mirad quién está aquí! ¡El Migechu! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Oye, tío! O sea, el Migechu que está aquí. Bueno, chicos. Eh... Voy a parar un poco de grabar. Eh... O sea, voy a parar de grabar. Eh... No sé cuánto estará durante este episodio. A lo mejor dura menos de lo esperado. Oye, ¿y si llevo más? Vale. Voy a decirle al Migechu a ver qué tal. ¡Ey! Bueno, a ver... ¡Ey! Eh... El Migechu... El Migechu... Este... Él no sabe que estoy aquí. Es decir... Voy a decirle que voy con él. Voy contigo. Contigo. ¿Dónde andas? Voy contigo. ¿Dónde andas? Eh... A lo mejor no me ha... Espero que vea mis mensajes, de luego. Tengo pergaminos. Los pergaminos ya os dije que servían para teletransportarlos. Tengo 15. Bien, voy a agregarle amigos. Se agrega... Amigos se agrega aquí. Le dais a este simulito. Agregar amigo. Y voy a poner... El Mige. ¿Cómo se ha puesto aquí en el juego? Vale. El Migechu. Tal cual, ¿no? Le voy a aceptar y... Debería añadirlo. O al menos le debería haber llegado la limitación. No sé. Se ha cogido al caballero. ¡Hola! Estoy grabando. Vea. Él supongo que también estará grabando. Estoy grabando. Grabando. Y tú. Y tú. Venga. Eh... Estoy grabando. ¡Ey! Bien. Bien. ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? Yo voy al templo. Yo voy al templo ya. Me voy a decirle al amigo este con el que estaba hablando hace un segundito. Al del clan. Oye. ¿Me das permisos? Permisos. 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 Para meter a un colega. Para que... ¡Ah! Chicos. O sea, la M me va mal de teclado. Mirar, mirar, mirar todo lo que está haciendo. Las M. Bueno, bueno. O sea, para mí. No sé lo que me estará diciendo. Me meter a un amigo. A un amigo. Bien. Dice. Me cambio el color. Cuatro. Subir para el templo. Yo ya iré. Ah, bueno. Es nivel cuatro. Él irá al templo luego. Y... Chicos. ¿Qué os voy a decir? En el siguiente vídeo vamos a estar los dos en el templo matando sin parar. Hay zombies de todo en el templo. Hay arqueros. Hay zombies escondidos. Hay de todo, oye. En el templo. Esqueletos. De todo, de todo, de todo. Así que... ¿Qué tal si...? A ver. Vale. ¿Qué tal si...? ¿Veis el siguiente episodio que os va a encantar? Oye, estáis viendo este. Este también nos ha gustado, ¿verdad? Yo creo que ha sido un poco fuerte eso de... Me meter al clan. Miro para abajo. Y veo al Miguechu ahí. El chico este que no sabía que le estaba grabando. Que seguramente me estará viendo ahora porque le habré dicho ahora después. Ahí como loco. ¡Eh! ¿Quieres ver tu vídeo donde sales? Me llamo Sinium. Seguro que se lo habré dicho. Ya veréis. Mientras que termine de grabar. Y bien. Vamos a hacerle el honor de probar mis nuevas armas. Uy. Mira, ya ha venido la primera. Corre, corre. Vale. No me ha dado tiempo a ver lo que he quitado. Espera. Voy a pegarle sin hacer el super ataque. Que quiero ver cuánto quito. 153. Y otra vez no lo veo. ¿Y ahora? A ver. 192. Lo he dicho. Cerca de 200. Es una pasada. A ver si veo una pantera élite. Y bien. Para terminar el vídeo voy a hacer una masacre aquí. Sé que estoy aquí matando mucho. Pero veis que está en verde. Supuestamente más adelante haremos masacres con los que tengan el nombre en rojo. Es decir. Los que supuestamente no nos podríamos matar. ¿Por qué? Porque yo y muchos sabemos jugar bastante. Es decir. Sabemos todos los trucos del juego. O lo que hay que hacer para ser buenos. Entonces. Puesto que ya sabemos eso. Es una pasada. Y más aún vosotros que lo veáis. Para luego hacerlo vosotros. Y que no os mate ni dios. Entonces es una pasada. A lo mejor siendo nivel 11. Os podéis cargar a uno en nivel 15. Que dices. Bueno vaya chorrada. Pero mejores armas. Mejores armaduras. Mejores todo. Mejor todo. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Chavales. Madre mía. Una caja de piedra lunar. Todo lo que me ha tocado. Bueno. Esto ya os he dicho que es bastante bueno. Y esto también. Lo voy a vender todo. 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 Va. Más monedas. Pa' mí. Pa' mí. Pa' mí. Pa' mí. Soy una valenciosa y no dejo nada para nadie. Venga va la última pantera de líder. Antes de terminar el vídeo chicos. Espero que se me haya oído el audio. Que si lo estáis viendo se me ha oído bien. Chicos. O sea. Lo he conseguido. Vale. La llave madera. Otra pantera de líder chicos. O sea. Yo había dicho la última. Ey. No me dejes hacer. Me la voy a tener que cargar al golpe limpio. Vale. Ya no me cojo el oro. Y vamos. Vámonos. Vámonos. Bien. Bien. Ah. Mira. Tengo que meterlo yo porque hasta que el clan no sale el sí no puedo dar permiso. Acabo de hacer un clan aliado. Pero si quieres lo miento. Ya es level 4. Me queda. Bien. Ya es level 4. Me queda domingo. Lo consigo en un día. Bien. Os explico. El clan tiene niveles. O sea. Igual que yo tengo niveles en el clan también. Vale. Le voy a decir. ¿Cómo se llama? Se llama. Se llama. El. Eh. Mi Getsu. Mi Getsu. Dile. Que estoy en tu clan. En tu clan. En tu clan. Y él se mete. Y él aceptará. Para meterse. Muy bien. Eh. Madre mía chicos. O sea. Está ahí. Desde luego. Bien. Ya habréis visto. Hoy hemos conseguido clan. Os he enseñado un montón de cosas. Han pasado cosas increíbles. Desde luego. Y bueno. Que deciros. Aquí ha terminado el vídeo de hoy chicos. El de mañana va a estar exagerado. El episodio 3 ya. Y. Que deciros más. Que deciros más. Bueno. Si. Lo he dicho. Leque favoritos. Habréis visto que al final he puesto una cosa. Lo visteis en el vídeo anterior. Ahora también va a aparecer. Es una pasada. Mola un montonazo chicos. O sea. No me ha costado nada. Hacerlo en bola. Mola. Bueno. Leque favorito. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentarlo. Darle a like. Suscribiros a otros canales. Entre los que tengo en destacados. O sea. Tranquilidad. Tampoco. Aquí a todo el mundo suscribirse. Y bueno. Espero que os haya gustado. Adiós. Neverland. 재밌 też. Sousa. ую. De la invitada. según主 체�uses barbón. ... de la invitada. isserizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizzizzet Tarys� Argento. De la invitada. lihat de la invitada. Queto. De la invitada. ¿Tú? T��� 분entesowerizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizarizote đâu. At Voyager. 이야. Em Sy вспere. ¡Suscríbete!